Me invitaste a conocer los sueños Cuando florece la fiesta del pueblo Me invitaste a recorrer los pasos Cuando sonríe el rostro del barrio Me invitaste a recordar el futuro Cuando germina la semilla solidaria Me invitaste a sembrar la utopía Cuando se unen los brazos hermanos Tú me invitaste, tú me enseñaste Me invitaste a cantar la esperanza Cuando renacen los pobres la vida Me invitaste a conocer, recorrer, recordar Sembrar y a cantar Los sueños, los pasos, el futuro, la utopía Y la esperanza Cuando florece, sonríe, germina, se unen y renacen En los pobres la vida En los pobres la vida, los brazos hermanos La semilla solidaria El rostro del barrio El rostro del barrio La fiesta del pueblo Amigo, 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 maestro Amigo, maestro Amigo, amigo, maestro Amigo, amigo, maestro Amigo, amigo, maestro